Este es uno de los, creo que es el tercer lugar más turístico de Guatemala, viene muchísima gente. La cultura maya es muy fuerte, es el más del 60% de la población es de orígenes mayas. Vamos a intentar a ver si nos dejan llevar a los perros, recién nos dijeron que no se puede llevar a los perros. Juanchi, ¿estás queriendo decirme algo? ¿Un indirecto? Y ahora tenemos una lancha exclusiva para nosotros. Y ahí va, ahí va de A4. Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Bande A4. ¿Y qué lugar en el que estamos ahora? Estamos en el majestuoso lago Atitlán. Miren, primero que nada, ¿dónde estacionamos? Estamos estacionados sobre la gorilla del lago, es un punto de overlandar, pero miren qué belleza. Ahí tenemos uno de los tres volcanes que tienen vista de acá del lago. Y este es uno de los, creo que es el tercer lugar más turístico de Guatemala. Viene muchísima gente. Ahora estamos en Panajachel. Este es el pueblo... Es como el pueblo más importante o más turístico. Más turístico. De donde salen la mayoría de las lanchas. Y con las lanchas se va a recorrer todos los pueblitos que están alrededor. Son 12 los pueblos que hay alrededor. No sé si las lanchas van a todos, pero bueno, vamos a ver si podemos conocer algunos y compartirles a ustedes un poquito. Porque acá la cultura maya es muy fuerte. Es el más del 60% de la población es de orígenes mayas. Bueno, y por este pasillito pasamos a lo que es el puerto público. Porque ahí habían lanchas, pero eran todas privadas. Vamos a intentar a ver si nos dejan llevar a los perros. Recién nos dijeron que no se podía llevar a los perros. Sí, los de las lanchas privadas. Claro. Vamos a ver. Mirá la claridad del agua. Wow. Tremendo. ¿Llega a ver el azul del agua? Sí, sí, sí. Qué hermoso. Bueno, también se hace buceo acá en el lago. Es el lago más profundo de Centroamérica. Y tiene como 112 kilómetros. La extensión y 340 metros de profundidad. Llegamos al embarcadero que nos va a llevar a conocer los pueblitos de San Pedro y de San Juan. Sí, vamos a hacer los dos. Cada uno nos valió 75 quetzales. Ya tenemos ida a San Juan, ida a San Pedro y el regreso. Y están pasando a toda hora, así que hasta las 4 de la tarde podemos volver. Por suerte, ningún problema. Nos dijeron que los perritos pueden venir. Nos están guardando un lugarcito en la proa de la embarcación. Bueno, mostrémosle desde ahí. Sí, está re lindo. Allá se ven los otros dos volcanes. Ya se ve uno y allá están los otros dos, que ahora están tapaditos. Y para allá nos vamos. Para aquello lado nos vamos. Así que... Comienza nueva embarcación. Comienza nueva embarcación. Comienza a subir. Estamos esperando que suba la gente. Sí. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 No tiene sombra ¡Tiene las pinturas grandes! ¿Qué personaje será? Esta es la parte de atrás de la escuela el pueblo? Si creo que es iglesia yk escuela junto porque se escuchan los niños dentro de la escuela No estaban en la escuela Estaban en el gimnasio Pero miren, hasta el gimnasio está pintado Muy lindo A la hora de gimnasio llegamos Mirá el mono ahí, pintadito Acabamos de descubrirlo También desde este pueblito Se puede ir a los otros pueblos O al mirador también Con los tuc-tuc Con los famosos tuc-tuc Que son las motitos esas cubiertas Y no hacerlo en lancha No sé si económicamente conviene o no Debe salir más o menos lo mismo Pero bueno, conoces por adentro Acá más alrededor del lado Pero hermoso Vamos a buscar un lugar para tomar un cafecito O tomar algo, dale Dimos la vuelta de manzana De la canchita de básquet Buscando un lugar para sentarnos A tomar algo Pero bueno, encontramos este parquecito Para que ellos descansen un rato Del calor Y miren qué curiosidad Está todo pintado Todo pintado Esta es la biblioteca De acá de San Juan Bueno, ahí está la canchita Donde vimos que estaban jugando los chicos Miren todas estas pinturas Acá está el santo San Juan Que es el del pueblo San Juan de la Laguna Pero me sorprende el detalle de las pinturas Por ejemplo Quedate en casa Esto es reciente Y por acá Vemos Este recién Escuchamos No hay ningún cartel Para que podamos corroborarlo Que es el santo San Francisco O capaz que hace referencia Al pueblo San Francisco También Y acá también muestran Esto también es una zona cafetera Estamos a más de mil metros Mil quinientos metros de altura Me parece Y también es muy fuerte La cultura del café Y bueno La gente recolectando los granos Y cómo acarrean después los bolsos En serio Que las pinturas Me fascinan No dejo de sorprenderme De lo que son las pinturas O sea Cada comercio También tiene su pintura Esta es una veterinaria La peluquería Tiene ahí pintadito Y de este lado Hay una ferretería Y tiene pintado todo También Debe ser algo Según Algún reglamento También del pueblo Mantener así todo Con Con pinturas Bueno Después de recorrer todo el pueblo Elegimos venir Al café San Juan Fue uno de los que más nos gustó Está acá cerquita del muelle Ya estamos bien ubicados Ya pedimos el café También Hacen un tour Del café por aquí Así que vamos a mostrarles Aquí tienen toda la oferta De café Que ellos producen Elegimos la mesa del fondo Ya tienen las máquinas de café Muy bonito lugar Acá ya estamos ubicados Y miren Y miren Acá nomás Empieza La experiencia A lo que aquí llaman El beneficio del café Ya están los granos Siempre Siempre en la mata del café Siempre hay tres Entonces usted le puede quitar dos Y le queda uno Es hermoso lugar Es hermoso lugar Sí Después vamos a recorrer por allá Y bueno nos pedimos un frappuccino Un frappuccino Un café de tueste medio Con una bola de chocolate Y los perros un agua Un agua Sí Con sabor a café Así vamos a recorrer un poco esta parte Está lleno de cafetales También vi bananos Y aguacates tirados vi Pero no sé si Si habrá plantas de aguacate Miren todos los plantines Ah están haciendo más Hola Todo bien acá conociendo un poquito Ah excelente Una visita así tomó de Argentina Y venimos viajando hace dos años Vamos hasta Norteamérica Y acá se están ampliando para poner más mesas Sí para más después Ya vamos a tener más espacio acá Muy lindo acá Con linda vista Qué bonito Estamos en remodelación todavía Para poder más adelante poder habilitarlo Y ya tener más espacio acá Qué bien Muy bueno Lo que pasa es que Nos damos tour del café aquí también Ajá Sí Todo lo que se consume Es cosechado aquí Oh qué bueno eso No solo en esta parcela Sino que tenemos más ingresos en este lugar Bien 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 Esto es para el muestreo Claro Desde la siembra Cómo lo cortamos Cómo nosotros sembramos El sombreado que nosotros le hacemos Aprovechamos el aguacate Nosotros le decimos Ah sí hay aguacate Cuchín Ajá Bien Ese es el árbol de aguacate Ahí lo veo Este es el árbol de aguacate ¿Puede ver? Uy qué rico Este es el aguacate que nosotros producimos De aquí de esta área Y allá cerca de los baños Está un aguacate Pero es haz Ah 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 El más conocido De México Ajá En México empezaron a hacer con esta técnica Entonces lo trajo para acá Porque como es muy fértil Las tierras aquí Ajá Entonces por eso también Ya se siembra en este lado También tenemos lo que es mango Para el sombreo Sí También utilizamos lo que es Banano Para el sombreo también Wow Tiene que tener un Un Una sombra Una sombra para poder Que se desarrolla La tierra fresca Ajá Porque si lo dejamos de una vez Directamente al sol Se seca la tierra Claro Y esto Ya no hay producción Y se Y estos granos Ya están listos para cosechar Sí Estos ya están listos para cosechar Y recogemos esto Estos se pueden comer Así se pueden comer No No Pero usted puede probarlo Nuestro café Considerado uno de los mejores Del mundo Sí Con los cinco grandes países Colombia Brasil Ajá Que son los mejores Los mejores Sí Guatemala tiene mucha fama Por Bien arriba Ajá Si usted lo corta Sin tragarlo Este puede saborear Ahora vivo Ahora vivo Ahora vivo Sí Se siente Lo mieloso Que es Pero no se puede tragar Eso porque es mieloso Porque en mayo Cuando hay floración Las abejas Polizan ahí Tienen que hacer la polización Por eso Lo mieloso Tengo una consulta Nada que ver Este es el cerro Con la cara Maya Sí Rostro Maya El rostro Maya Ajá Nosotros hacemos tour Desde arriba En la nariz Para ver el amanecer Guau Y desde ahí Se puede No sé si fueron antiguos Sí Escalaron a Catenango Sí Desde ahí Se ve el Catenango Guau 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 Sí Lo leí también Ajá También Es una Es una piedra De cinco metros Para arriba Este es el rostro Maya Miren cómo se ve Impresionante Sí Fá Qué lindo Increíble El día es distinto Ajá Muchas gracias Muy amable No hay problema Se va a servirle Gracias Este es el árbol de aguacate Bueno aguacate de palta De palta Está lleno De palta Este es de la de la palta Criolla Sí Criolla Más allá dijo que había una de Jass Y acá están los bananos Qué bonito Mirá acá hay uno cifita Le cae de uno caído Listo el paseo por San Juan ¿A dónde nos vamos ahora? Vamos a San Pedro La Laguna Y ahora tenemos una lancha Exclusiva para nosotros Ya le dijimos al ¿Cómo se dice? El capitán Capitán Al capitán que le ponga Un poco de velocidad Un poco de adrenalina Era 7.360 Estaba enArta Y ahora ¿Quién no la ha hecho ? ¿Qué que voy a poner? Sí Es que se cotizara Es que voy a ejecutar Sí Hay que llevar Y Estaba Está Los Son Los Llegamos. ¿Cuándo fue el viaje? En 3 minutos, es un pueblito al lado del otro tal cual. Ya estamos en San Pedro, es otra onda, es otra onda, hasta las artesanías son diferentes, ahora les voy a mostrar un poquito, pero mirá la vista acá desde el muelle. Para allá está Panajache, vení Homero, por allá está San Juan de donde venimos. Y si nos dijeron que acá la fiesta de noche... Ya se nota, porque hay como muchos pubs, hay una onda más de noche, nocturna. Pero todos los días de la semana nos dijeron. Sí, nosotros ya estamos viejos, ya estamos para otros trotes. Bueno, vamos a pasear un poco por las callesitas y por donde almorzamos, ya tocan el almuerzo. Bueno, acá ya se ve, es como otro tejido. Sí, es un poco más hippie, venden prendas un poco más... Sí, pero esos pantalones cortos están re buenos. Acá también está la decoración. Diferente, pero también está colgando. ¡Ahí ven estos! Acá paramos a almorzar con esta vista, gente. Está pasando justo uno de los barcos que son... De fiesta. De fiesta. Nos lo cruzamos hoy temprano cuando estábamos viniendo. Se ve la gente bailando, música y seguramente unos buenos tragos. ¿Qué lejos estamos de eso? Acá está comiendo una... Un pescadito a la plancha con ensaladita. Bueno, pero pará, tenemos nuestras gallitas ahí. Y acá están los bebés. Homero. Homero. Hay que salir a la cámara, gordón. Y Juanchi se comió una hamburguesota. Una hamburguesita con papas frutas. Vamos a seguir con la dieta. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya llegamos nuevamente a Panajachel. Y... Estamos fundidos. No, la verdad que estamos cansados. Un paseo largo. Un paseo largo. Y vinimos a conocer un lugar que nos habían recomendado. Y miren qué hermoso que es. Nos pedimos un chocolate caliente. Flor de café es el nombre. Una tarta de frutos rojos. Pero quiero mostrarles... Miren, miren, miren esto. 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 Tremendo. Tremendo. Es riquísimo. Entonces se mantiene calentito el té. Y te va sirviendo a poquitito. Muy bueno. Lindo el lugar. Muy bueno. Estos ya están fundidos. ¿Dónde está un melito? Es caldo. Nos vinimos a terminar este hermoso día de paseo a la calle principal de Panajachel. Que se llama calle Santander. Calle Santander. Lleno de puestitos de artesanos. Lleno de restaurantes también. Esta calle termina en lo que es en el lago. Con las vistas a los tres volcanes que dijimos. Y bueno, obviamente ahí en el muelle para poder tomar marquitos. Pero bueno, vamos a ver un poquito qué ofrece acá Panajachel. Qué artesanías, qué productos. Curiosidad. Panajachel. En idioma maya. ¿Qué significa? San Francisco. San Francisco. Que es en honor a su patrono que es Francisco D'Assis. Eso. Está todo. Acá en Panajachel. Lo que vemos es que como que tiene más opciones. Digamos, se ve los productos artesanales que veíamos en San Juan o en San Pedro. Pero también se ve mucho producto industrial. Como tiene más afluencia turística. Por ahí tiene más opciones de productos. Tanto artesanales como industriales. Sí habíamos leído que había mucho trabajo en cerámica. Es más, hasta hay talleres así de un día de cerámica. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Mucha tela se ve. Hay caminitos. Fundas para almohadones. Me encantaron estos bolsos y las riñoneras A ver cuánto sale Tiene las hamacas también Muy, muy bueno Gracias Sí, queríamos saber las riñoneras ¿Qué valor tienen? ¿Cuáles? Los bolsitos No, creo que es el puesto más lindo Bueno, las... Hola Qué hermoso, gracias Bueno, las riñoneras estaban en 85 de esas pero eran de cuero Y a mí no me gusta comprar con cuero No, y las otras... Estaban muy lindas Quedan de tela nomás a 25 Sí, sí, sí Pero muy lindo esta barba Muy bueno La verdad que se duerme súper bien acá en este lugar Es un punto de overlander en una canchita de fútbol Súper grande 5 metros de lago Se escuchan las olas cuando van rompiendo Espectacular, espectacular Bueno, de esta manera vamos por finalizado este video Espero que les haya gustado Nosotros la verdad que seguimos disfrutando muchísimo de Guatemala Es un país que nos encantó Nos encantó Nos han tratado súper bien Y aparte los lugares que tiene, la cultura Sí Nos encantó, nos encantó Acá por el lago de Ticlán tuvimos que hacerlo más rapidito Porque la visa nos apura a salir ya del CA4 Sí Se nos cumplen los 90 días de esta semana Así que tenemos que seguir ruta Yo me quedé con ganas de hacerlo del museo Porque encima nos contaron que hay un pueblo maya abajo del lago Me hubiese encantado Claro, porque es de origen volcánico Y quedaron ruinas del pueblo que anteriormente estaba acá Que también hay un museo acá con las ruinas mayas que han podido sacar del pueblo Bueno, cuentan todo Bueno, suscríbanse, escríbanos mensajitos, diganos qué les pareció el video Nos ayudan mucho Y así se sienten a dar desgazos Y a todos sin amigos, solo con el corazón Y ahí van, ahí van de a cuatro Ahí van, ahí van de a cuatro Soltar, seguir, no mirar al costado Y saber que al fin recién ha comenzado a salir De nuevo el sol Y esa es la única manera de andar Andar de a cuatro Y ahí van